Amigos, muy buenos días. Estamos en este momento en el gran evento social animalista de la Fundación Manantial en este sector de La Esmeralda, Oconof. Estamos comenzando a atender a las mascotas. Se les está dando una bolsita de alimento a todas las personas que lleguen con su mascota. Y se están colocándole las cinticas, sean felinos, sean caninos. Se está colocando, todos están llegando. Se ha tenido una condición vulnerable. Después vamos a proceder a hacer unas dinámicas con los niños sobre todo lo que tiene que ver con el tilde animalista. Contamos por fortuna con el grupo de voluntarios, los cuales hay recreacionistas. Están en este momento comenzando a hacer actividades con los niños para traerles también el saludo navideño. Muchísimas gracias a todas aquellas personas solidarias, benefactores, amigos de la Fundación Manantial que dieron su aporte. Gracias a todos ellos, a la empresa Postobón, a todas las compañías que nos ayudaron para que esto fuera una realidad. Muchísimas gracias. Todo, cada uno que colocó un granito de arena, Dios les pague. Aquí estamos cumpliendo desde el sector La Esmeralda, Boconó. Bueno, están recién pavimentando las calles también. Está nuestro Tarzán, también listo ya para aparecer dentro de poco en el evento. Entonces, muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar aquí en el evento. Gracias.